Hoy en América Noticias, edición del mediodía. Nuevo caso de agresión violenta contra un menor. Un sujeto golpeó a su hijo de dos años cuando la madre le reclamaba el pago de la manutención. La mujer que intentó defender a su hijo también resultó herida. Esta mañana Luis Castañeda remetió contra Susana Villarán. Aseguró que no hubo ninguna reforma del transporte durante la gestión de la exalcaldesa de Lima. Hace instantes Walter Jaipen es detenido en Bolivia por el delito de estafa a productores locales. Y hoy en Noticias que nos gustan conoceremos a unos jóvenes voluntarios italianos que llegaron a Chimbote para construir escuelas y un mejor futuro para los niños. González y Maldini celebran el exitoso regreso de la serie que batió nuevamente récords de sintonía en la televisión peruana. Hablamos de Al Fondo Hay Sitio. ¡Gracias!